Esta es una clase complementaria a nuestro curso de los días sábados, acá en este espacio, por Frank, por circunstancias de salud, nos va a poder acompañar en esta sesión. En el mar, pues vamos a retomar este proceso, no picando el papel de Carlos Castaneda y en este contexto del desarrollo de la tortecaya, y ver cuál es este proceso, en esta circunstancia de la tortecaya del siglo XXI, ubicar este proceso como una generalidad para ver cuál es la perspectiva de qué es justamente el arte de vivir. Como antecedentes, bueno, la tortecaya es en sí el arte de vivir. Pero también es una forma de vida que va más allá también y trasciende las fronteras del tiempo y del espacio, en lo que es el mismo Anáhuatl, ya que nos tiene centrado una gran propuesta civilizatoria, en el sentido de que la tortecaya parece ser por lo que hemos estado revisando en nuestras clases, pues tiene una gran conexión también con lo que es el Tahuantinsu, allá en Sudamérica. Entonces, es muy interesante que la ciudad más antigua del continente americano, hasta lo que las evidencias arqueológicas nos dicen, hasta el momento, se encuentra en Caralho. Entonces, esa circunstancia nos invita a la reflexión, tristemente, lo que se nos enseña en nuestras escuelas desde pequeños y hasta niveles, o sea, desde que el hombre en América vino por el norte, por la iglesia. Hay otras, hay varias propuestas, pero esa es la que está más, este, casi concordensada, la que no está más, este, acertada en ese sentido. Y por qué, si entiendo esa, siguiendo esa lógica, entonces la ciudad más antigua tendría que estar al norte, ¿no? Al menos es la referencia. Entonces, lo que nos invita a la tortecaya es al cuestionamiento, ¿no? No creernos, sino a invitar a la investigación, invitarnos a descubrir, lo que nos dice, pues, algo más, ¿no? Aparte de lo que está en los libros, aparte de lo que está en los libros, ¿no? Tenemos que ir más allá, ¿no? De trascenderlos y, pues, procurar todo, demostrarlo, ¿no? También que eso es algo importante. Ahí también se encuentran las escenas que las piezas arqueológicas o demás asentamientos, sobre todo, no se han encontrado, pero lo importante es también ver a la tortecaya. La tortecaya es como, en Occidente, nos dice que el método científico, o también lo que corresponde en el campo de las artes, ¿no? Este proceso creativo, como que la tortecaya integra, integra ambas perspectivas, ¿no? Del pensamiento occidental, la tortecaya interpondensa en uno de nosotros, no solo, ¿no? Porque te invita a la experiencia propia. Y eso fue lo que hicieron nuestros ancestros desde aquellas, desde aquel periodo en el que se habitó este continente, ¿no? Entonces, algo interesante también a tener en cuenta, que lo que es el libro de homosismo, o el libro divino, nos abre a grandes rasgos de cómo la humanidad tuvo un proceso en el cual relata, ¿no? Bueno, hasta inclusive, ese es ya, bueno, tecpa, como parece, cuando fue lo que llaman el gran diluvio, y los sobrevivientes, los ancestros, este, náhuatl, en las que son las tierras de Asia, tuvieron, se encontraron con las humanidades que habían sobrevivido a ese cataclismo, y ellos, pues, al comenzarse a construir la gran pirámide que comentamos, comenzaron todo este trayecto hacia tierras de, este, de Anáhuac y Tahuatinsui, y lo hicieron por, a calles, que así le llaman, que son este, grandes paracasas, también por tierra, y no solo llegaron del norte, sino también del sur, es algo asombroso, ¿no? A tener en cuenta. Entonces, fundaron la primer huevoetlapala, en la que son las costas del actual estado de California, que aún no se han escondado de esa ciudad, las fuentes, pues, relatan que ahí se constituyó, y siguieron bajando los ancestros hacia tierras de California, Sinaloa, y de ahí iniciaron su batalla con los, este, con los gigantes, ¿no? Así llamados en ese sentido, hasta que lo, como nos lograron, este, eliminar, eso es lo que relatan, donde también es importante tener en cuenta necesariamente que fueran esos gigantes, ese crecimiento salvaje, ¿no? Sino, este, también, eh, eh, es una historia que está en la iglesia, en ese sentido, que está, que está oscura, que se falta mucha investigación, ese libro, no se conoce, fue perseguido, hablamos de Teomosti, entonces, cuando se enfrentan y logran, eh, derrotar a esos gigantes, eh, construyen otra huevoetlapala, en lo que sería el estado actual de, eh, de Veracruz, en 2005 se descubrió, ¿no? Hay personas que, este, eh, como Frank, y el Diana, y otros que tuvieron la oportunidad de ir en 2005, eh, pues, tomaron parte, ¿no? También de este, eh, este proceso de contactar a un sitio olvidado, que también se creía que era un mito, y posterior a ese, a esa fundación de la pala, de, este, de lo que ya se llama igual, construyeron también lo que es, este, la pirámide de Cholul, lo cual es también algún sucesor interesante, este, que era la joya, la joya, este, verde, la piedra verde de la nación turiteca, que es como se relata en este libro, entonces, ya que se asientan, comienzan a replicar esta torta de calle, que consistía en la selección de un sitio en función de su, eh, orientación astronómica y calendárica en este, en este proceso, y, justamente, eh, lo que llamamos cultura madre de los Olmecas, que, ¿por qué se llamaban los Olmecas? Pero, vamos a preguntar, el término de lo que es la pala, ¿cómo lo debemos de tomar? Huevoetlapala. Huevoetlapala. Ajá. ¿Para qué color? Ajá, para adelante, lugar de, pero, ¿cuál es el significado de la regolina? Huevoetlapala. ¿Cuál es el lugar del mismo color? Huevoetlapala. Huevoetlapala. Es justamente como, eh, como lo citan ahí, en esta gran capital, de la, donde se encuentra la, lo que brota, de hecho, por ejemplo, eh, a la montaña, eh, alusiva, lo que es la pirámide de, de Cholula, este, ellos me conocen como, eh, la, la montaña del, del agua, la montaña en el color, la, la montaña roqueza, así también, la gran joya de la nación turiteca, ¿no? Que es como, que es la tal. Entonces, eh, si se, estas, hay cuatro, parece, la que aún no se ha descubierto, que está en la zona de California, está, eh, está en Inglaterra, Veracruz, y otras dos hacia el sur, normalmente en Ecuador y en Perú, al menos, si seguimos esa, esa lógica, se falta mucha investigación, pero sería interesante, pues, este, eh, pues, esta investigación, que, de hecho, también es algo, eh, interesante, ¿no? Porque, en nuestro tratado, Frank Díaz, en uno de sus, eh, libros, perdón, si Ecuador y que otro lado, perú, de Ecuador, de Perú, ¿de acuerdo? ¿Y la de Minatitlán, exacto, existe? Sí, sí, se puede visitar. ¿Cómo se llama? Eh, llega, ya conoce Minatitlán, pues, cerca de Coatzacoal, ¿no? Sí. Y nada más, este, aquí da el taxi, allá en Huevoeltapan, ¿verdad? Ah, Huevoelta, Salsito, Cochini, Huevoeltapan, ¿sacuar? Sí, tal cual, ajá. Ah, entonces, pues, es algo muy interesante, también. Le mandamos, este, eh, si pueden, eh, coclear o buscar ahí en YouTube, también, este, Huevoeltapan, le mandamos un saludo a nuestro amigo Jesús Fabián, que él ha hecho unos recorridos ahí muy interesantes, de que también, eh, se han metido unas pruebas que están alrededor de, este, de esta, eh, de estas construcciones. De hecho, la pista superior que tiene, eh, Huevoeltapan forma un tigre, entonces, bueno, no se noten, así también, este, entonces, es algo muy interesante, ¿no? También ha sufrido esa zona mucho abuso, mucho abuso, en el sentido de que han, eh, de hecho, derribaron montículos para pasar una carretera por ahí, ¿no? Han hecho una lucha bastante interesante acá en Minatitlán. De hecho, esa la descubrió Frank, sí, bueno, en el, escribiendo el Sagrado 13, antes de que la descubrieran, marcó ese punto, este, del centro, bueno, para demostrar, eh, la cuenta vigesimal, que da justo el, eh, justo en ese punto caen los, exacto, ahí, los 18 grados actuales, o 20 grados de, de latitud que tomarían ellos, entonces, quedó justo en medio de las tres ciudades, y en el libro menciona que, este, que ese es el punto céntrico, pero todavía no descubría en esa ciudad cuando lo escribió. Ajá, sí, es algo que también pueden consultar, este, lo que es el Triángulo Olímpica, en el donde justamente se, se encontraría en las tres, ahí es donde se encuentra esta ciudad de Uruguetlapaca, ¿no? Ya California, pero estaría hasta por acá, ¿no? Pero, eh, es que es interesante, no hay investigación al respecto, por eso también nos ayudaría mucho, nos va a ayudar la gastronomía, este, pero creo que el século XXI es un libro, un artículo, Ah, la, la venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, son unas... ¿Hay alguna literatura en la otra casa? Sí, sí, también, pero para, para, para buscar acerca de, de, igual, por ejemplo, para primera instancia, a todos, es algo también importante, ¿no? En el siglo XXI, ¿cómo está la Tordecaya? Entonces, la primera, también, una, que es importante, la Tordecaya, ¿cómo, cómo puedes tú, eh, ahondarte en este, en este sentido? Pero ahorita tenemos unas herramientas maravillosas, ¿no? Que como en el canal nos permite, eh, de cualquier parte del mundo en la que estemos, tomar clases como esta, entonces, eh, es importante, eh, tener como referencia en lo que tú estés buscando, o sea, velo googleando, ¿no? Porque te van a decir, sí, pues, tal, tal autor, este, por ejemplo, hay cantidad de libros que hablan sobre la Mesoamérica, los Olmecas, y te pierdes en ese mundo, ¿no? Entonces, lo que ahorita tenemos que también, eh, usar como una, como una referencia, hay diccionarios enciclopéricos, eh, hasta monografías, ¿no? Para los niños de la primaria, ¿cómo puedo acceder, no? Un conocimiento que esté bien fundamentado, este, hay, hay autores, eh, que, que nos pueden servir de, servir de referencia, como está León Portilla, está, este, también, Lorenzo y Brunet, este, y varias hombres, ¿qué es lo que queremos estudiar de la cultura mexicana? Tú, en este caso, te refieres a las capitales, entonces, algo que puede ayudar son, por ejemplo, los libros de historia del arte, o, si lo quieres, para una introducción, la revista de biología mexicana te da un panorama amplio y también, este, delimitado, ¿no? Con, con, con fuentes para meterte en este proceso de investigación, después, si lo que te está llamando la atención es ese triángulo, este, o el meca, ¿qué otras fuentes puedes hacer? ¿En qué contexto la necesitan? En el contexto geográfico, histórico, en el, que llama la atención la arquitectura, este, entonces, primera instancia vamos a reconocer, vamos a, vamos a, vamos a, es como el ensueño, es como el ensueño, como nosotros tenemos que introducirlo, ¿no? Primero ves, generalmente, este, sin clavarte en algo para, para ubicarte, ¿no? Y en ese sentido, ya cuando lo, cuando lo ubicas, pues también das sobre eso. Entonces, para que, pues, poder recomendar, ¿no? También en ese proceso, para no perdernos, igual, y te avientas en una lectura muy técnica que te dice, si, pues, almecas, este, en el periodo preclásico temprano, en cada recorte, pero, pues, termines así de haciendo periodotas, ¿no? Entonces, en esa especialización que luego, este, se hace, se utiliza en la academia. Entonces, vámonos a lo general, estas revistas de la biología mexicana que pueden cambiar. O sea, está un curso a realizar en el Museo de Antropología, en los turnes, sobre, un poco, la, una introducción sobre la visión de la cultura prehispánica, pero es demasiado, caché, en las dos importantes preguntas, cuando el pregunte al exponente sobre la protecaísta, digo que no me nombran de cómo hacían, como, si, como cultura, en este, no sé, el libro, ¿no?, de dos monstillas sobre la protecaísta, no, no la reconoce, no, no es un tema para ellos. Sí, sí, sí. El de nahuarismo, le pregunte también, bueno, como un pequeñísimo aspecto de la religión prehispánica, se adiciona al nahuar, pero, sin ninguna dificultad, ningún tipo de, no sorprender, que pensaban, es decir, pero sí, es una, si se aproximan, un poquito a conocer los lugares, los sitios, algo de información que da, pero no, no sé, no es dudas. Sí, yo creo que es como, en general, ¿no?, de hecho, inclusive, este, hay el mismo museo que vende guías, ¿no?, de cada pintura a 15 pesos, y usted da una generalidad, ¿no?, o sea, y eso lo va dependiendo, ¿no?, para un niño de secundaria, o sea, igual, o sea, hasta se le hace, se entiende eso, porque van al museo y en vez de ver las piezas, están ahí, ya, este, las fichas de ti, ¿no?, circunstancias, pero, digo, eso nos puede dar una, una orientación. Ahora, si, si, por el cambio, lo están, se llamó la atención, ese triángulo nuclear, en el MECA, hay investigadores, en la Universidad de Arizona, que, este, lo hubieran hecho, estudios en las relaciones comerciales, en cuanto a la, este, a los ponollitos de las cabezas, este, monumentales, o que los traían de otras regiones, ¿no?, a mí. Eh, de esos cursos de buscar cromología, lo interesante es que, cuando termine el curso, nos lleva a una zona arqueológica, en parte de, eh, de la Universidad de Arizona, y nos guía a un arqueólogo, a lo mejor, lo que es, encargado de la zona, nos lleva a, realmente, a lugares que no tienen acceso público. En Teguata, entramos a la zona de la ventilla, ahí, donde, después, salen los signos, no sabemos si son precariedadicos, como dicen, que son, como dicen, que ahí se sentaba la gente, que venía a ese lugar, etcétera, de San Juan, fuimos a Tuca, también, donde hubo un acuerdo, pero yo les preguntaba, ¿no?, que se refieren mucho ahí los, los, este, los nubes, en Nahual, ¿no?, según Nace Chaboy, en Soñapó, que si había dicho algún estudio sobre si era algo de, de la barriza, ahí, mejor que yo, que se puede dar más a su formación, porque eso sería, en el, este, que el mundo, uno, que es la de las personas. Sí, así es. Sí, pero yo se me recuerdo, eh, por ejemplo, hay una, hay una, estudios de postgrado, que, este, que también se empaten con hombres, hay una maestría en un estudio de Mesoamericano, este, que se empaten, ¿no?, hablando en ese sentido, de que, alude hacia en México prehispánico, pero también nos delimitan en la escuela, pues igual nos decían este territorio se llama Mesoamérica, eso desde mediados del siglo XX entonces ya te delimitan así con un concepto occidental y abordar otros temas como este que hemos visto también en este en este desarrollo estático que le da Carlos Castañeda y también en las clases de la gastronomía es una visión muy cuadrada, muy horizontal y hay mucho que avanzar en ese sentido y también esa es la intención de lo que estamos procurando a través de las transmisiones del canal y bueno para una orientación también de este canal pueden encontrar información anusiva, todas las culturas de Anáhuac, sorteando bueno en el buscador de YouTube pongan en Cultura Mexica, Magda, Olmeca y ya tienen que por cada cultura son como 5 horas de explicación que pueden sostener con lo que de programas algo así que se hicieran también en el transcurso de estos días vamos a hacer una síntesis porque también está muy extenso también 5 horas para una cultura vamos a manejar de una hora con una generalidad con su referencia bibliográfica y también algo muy interesante que nos ofrece estas nuevas tecnologías en el siglo XX hay cantidad inmensa de ideas que puedes consultar por ejemplo ahora que comentabas de Tula un maestro de secundaria se llevó su cámara y empezó a recorrer por ejemplo de Tula a Viejo y le comenta cómo es ese sitio ahí puedes ver los basamentos de Tihuacanos o sea que te lleva por sitios asombrosos entonces también lo vamos a tener en cuenta para ir ahondando en este proceso para que se lo puedan revisar también aquí en su tiempo y en su forma pero este como antecedente también en la Teutecayo se seleccionaba un sitio dependiendo condiciones favorables a que armonizar también con lo que es la orientación y el calendario también por eso esta fundamentación de la primera capital ya creo que sería esta tierra de México y de ahí pues su desarrollo no siguiendo el sol hasta lo que es el trópico del cáncer y bueno así en la zona de la franja tropical entonces la Teutecayo era un modelo de civilizar a culturizar a formar Tolteca ¿no? formar personas capaces de tener un visio y experiencia y enfrentar y compartir un mundo con una identidad que buscaba que buscaba siempre conservar su origen pero ir hacia adelante ¿no? que expandirse que fue lo que se desarrolló en un periodo bastante extenso ¿no? manejamos de una forma descuenta 1500 años antes de Cristo o sea 1500 después ¿no? y en este territorio más de 250 mil zonas arqueológicas ¿no? dan un modelo que este que fue viable que la gente pudo aprovechar en el que la gente pudo encontrar un desarrollo y una armonía hasta con sus altas y sus bajas pero siempre ¿no? con ese espíritu Tolteca entonces ¿dónde fue justamente ese esplendor? aquí en Teotihuacan ¿no? la gran capital que también hubo otros sitios ¿no? que fueron esplendorosos este por mis características también lo que es el periodo que empecé el periodo clásico esto lo ubicamos en un contexto cuando nos ha pegado ¿no? 1500 años antes de Cristo los mexicas por acá ya caen este 1521 esto es lo que nos enseñan en la escuela este acá una vez vamos a marcar en el 697 y Teotihuacan me gustaría por acá en esta en esta zona aproximadamente del 0 al por manejar unos datos ¿no? 0 al 600 este o 700 también el periodo de esplendor de esta gran capital de los este antiguos mesoamericanos entonces en Teotihuacan ¿qué fue lo que sucedió? ¿por qué marcarlo como también la gran capital antiguoteca? y también tener en cuenta que este una vez acá ponemos la Tula este ya fue de lo que sería lo ponemos de 1000 cuando fue el esplendor puede ser de 1200 pero bueno lo que decir Teotula la capital la gran capital de la de Caillot porque justamente fue una ciudad cosmopolita donde de acá de Ticán bueno hasta de Arizona todos confedían en lo que era la gran capital este de Tihuacana ¿no? puede ser que esta se llamara este la huay la huaytola ¿no? que es al menos como se le cita en documentos del siglo XVI este también se le se llama Teotihuaca porque así era como la llamaban los mexicas ¿no? la gran este que llaman la ciudad de los dioses este si fuera si fuera si tendría tendría otro nombre ¿no? entonces Teotihuaca integraba barrios de todas las zonas de Anáhuac y se envió un proceso constante ¿no? ahorita también interesante lo que vemos en la ciudad de Tihuaca hay edificios como bueno si está uno sobre la calzada de los muertos si les quiere se puede ver hay unas pirámides que tienen unos mascarones se pueden ver al menos tres capas entonces si es algo impresionante se lo vamos a poner aquí también en mi canal para que la puedan apreciar es una construida una y otra vez al menos que son seis las zonas las veces que se han construido por completo se logró construir encima lo cual es algo impresionante por las dimensiones que tiene este y bueno ha sufrido también mucho saqueo este y bueno también la parte superior de la final que se está volar pues mucho se ha perdido y aún así es una de las joyas es uno de los sitios más importantes a nivel mundial comparado con las pirámides en Egipto la comunidad es un lugar asombroso y es también el baluarte lo que es la tortecaya porque aquí en esta gran capital por eso es Weyton la gran capital que conocemos actualmente como Tihuacan se desarrolló la cultura de una forma integral en la época como referencia cuando la caída de los mexicas se relataba que andió más de una semana la biblioteca del Escobo en Tihuacan se realizó un gran incendio también al término de lo que ya sería época de desocupación y pues también imagínense para incinerar todos los templos y hacerlo de una forma ordenada porque eso es lo que nos dice en las evidencias implicó un también un paso adelante en esta cultura de esta manera de ver el mundo de la tortecaya porque cuando cae Tihuacan lo que nos enseñan por ejemplo en las escuelas colapsó claro le creyeron a sus dioses la gente se actuó de los políticos ladrones de los religiosos que se aprovecharon de sus concesiones y la gente se actuó y se dispuestaron pero bueno algo que también es interesante después de que se da este proceso de esplendor que fue integrado nada más en Tihuacan siguió este florecimiento integral también en el periodo clásico se dio acá en la zona de Dos Mayas en Tical en Palenque inclusive también en Chichón en Salvo que ahora se conoce como Chichén Viejo en la zona Huasteca también en Oaxaca en la zona también occidental fue un crecimiento que se compartió entonces que ocurrió con ese con ese gran corte con esas ciudades que fueron abandonadas tanto con los mayas en el antiplano en todo Anáhuac que fue lo que ocurrió que ya entraría daría lugar a la entrada de lo que es el periodo clásico pues posterior encima del periodo clásico donde florecieron ciudades como acto de hecho el epiclásico el epiclásico que tenemos con el Palo Ardes también por así decir a Xochicalco como una de ellas inclusive nos podrías recordar la salida a Xochicalco si para el próximo 28 de julio estamos haciendo la excursión para ver el paso sanitario del sol desde los ceros de la Xochicalco consideríamos la ronda del metro general de Bahía regresamos a la tarde a las 7 de la noche más o menos en poses de 300 pesos y pues recuerden que ir diciendo hoy al final de la clase de la Bahía Frank se animó y parece que vos investigas normal no puedo hacer una atención de la Xochicalco con vigencia cuando hay más bacán pues se animan al final están todos visitados con una buena experiencia ya hemos ido varios años y nos va muy bien generalmente lo mismo el tema es un el paso central del sol institucional si pues eso son interesantes que se pueden para quienes están llenas en México y nos también les compartiremos algunas biologías para que vean esa zona arqueológica entonces ya después Caiteotihuacan la Torquecaya se adapta a ese sitio si hay movimientos que vienen de personas que se reconocen como chichimecas del norte bueno también hay movimientos interesantes pero aún así florece Xochicalco también Carcazla otras zonas que igual no tienen la grandeza de la extensión en las proporciones de Teotihuacan pero siguen manteniendo ese speed ¿Cuál es la etapa de Teotihuacan? Sí tiene etapa desde Teotihuacan o sea ya lo que es el periodo inclusive los mexicas también tuvieron ocupación entonces fue constante no al menos desde la época de Teotihuacan entonces esto como una referencia Xochicalco y otras ciudades se atomizan pero se sigue manteniendo este 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 desarrollo ¿no? de forma magnánime como el periodo clásico pero se sigue con este ya después en este en este proceso ya vendría lo que es el periodo el periodo posclásico que ese ya fue comprendido en este proceso casi 1225 1225 1225 donde justamente ya también siguen abriendo estos conflictos pero también a pesar de eso no es algo valioso como en el caso de los mexicas que vinieron de otra región se aceptaron y nos lograron con gente en muchas circunstancias este levantar un mensaje que es importante ¿no? también con sus pros y sus contras pero los mexicas fueron muy hábiles en hacer que una cultura que venía del lodo que venía este de herrante de comer insectos ya ser una de las culturas reconocidas en la humanidad entonces eso no muchas civilizaciones logran llegar a esos planos en un periodo muy muy corto recordamos en el 0.2 que estén en 1325 acá en 1521 prácticamente en 200 años dieron un vuelco ¿no? de de salvajes y todo pero lograron alcanzar los valores estudiando lo que es la de la y esto pudieron hacer en 200 años en México si se tuviera esa perspectiva de formar bibliotecas de formar personas con una visión con una identidad no estaríamos como ahora parece que se está derrumbando por la corrupción y por la falta de valores que existen los mexicas así estaban en unos curantísimos como ahorita lo estamos nosotros y la tortecaya es esa herramienta que nos va a permitir formar y trascender estos problemas que se tienen actualmente no no sé si sabes también la promesa de ese retorno y aún así los mexicas como cuentan aplicaron esta perspectiva esta visión de la tortecaya después aunque se enfrentaron en este proceso de colonización con animación de los españoles fue un proceso que implicó grandes pérdidas pero también nosotros tenemos que verlo de una forma negativa en el sentido de que sí con genocidios y millones de personas y se murieron más del 80% de la población tanto por las guerras pero generalmente por las enfermedades fue que tuvo que perderse y en esto la tortecaya sufrió una devastación impresionante entonces la resistencia empezó la colonización implicó también negociaciones que es algo también a tener en cuenta en el hecho de que con 400 españoles que invadieron no iba a nada no iba a ser fácil que hubieran cañones y demás armas lo que ellos hicieron fue política entonces salieron con las catecas y otras comunidades que estaban en contra de este proceso con esa turbulencia que había en esa instancia y pues bueno pudieron hacer caer a este a esta ciudad de los titlan pero lo que igual vamos a en el mismo caso en los libros de historia a todos los cuando es la caída de méxico de los 1521 pero aquí en marcos este número 1697 porque cayó gran actividad igual ahora mismo esplendor pero en la zona de que está en el norte de guatemala ellos lograron mantener esta concentración y dieron ellos una resistencia que fue más allá de 1521 hasta 1697 fue cuando se dieron la ciudad de Tainasal no se enfrentaron pero pues está esta época entonces cuando empieza en la colonia que no sé es 1521 pero va más allá no es así como un horizonte de los rosas en el nuevo mundo de un proceso de gran década así es un curioso la situación pero también creo que lo mismo pasó con unas con las que tenía la montaña parece ser que la conquista para Michoacán para todos los 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 tardó muchísimo más realmente con el número de soldados que traía es muy difícil creer que haya podido la toma de México Tenochtitlan de manera tan sencilla una pregunta muy disparatada pero que de cierto hay o que se sabe que en realidad la toma de México Tenochtitlan fue una cosa muy planeada y a propósito con el objeto de rearmar la generación de una raza nueva que sería los mestizos si es muy interesante en cuanto al sitio de hecho vamos a vamos a hacer una visita les invito de una vez yo creo que ahorita estamos a que es como 14 de julio 13 igual si quieren para para festejar conmemorar el paso semital vamos a hacer una salida a la música de la de loco está hermosísimo igual también lo grabamos para compartirlo con la gente que está porque está precioso ahí se puede ver cómo fue también este proceso del sitio a Tenochtitlan que siempre tuvo una logística impresionante entonces ya se había apenas también acabas de hacerse conmemoración a este que llama noche triste la noche la victoria donde sacaron a los indios y bueno lo que fueron los parcos que se hicieron justamente también el sitio fue ya el escopo inclusive si uno llega hacia esa localidad del estado de México pasando por la carretera en un costado hay una pequeña placa que dice aquí se construyeran parasitiales de Tenochtitlan entonces fue un proceso interesante hay descripciones que relatan que los ingenieros que venían con color igual también venían en su mayoría salvajes piratas gente carcelaria y demás pero también venían personas políticas ingenieros gente que también podía ayudar esa complementación y el chiste que este ingeniero le dijo yo necesito dar tus árboles y empezó a coordinarse con la gente con los intérpretes hasta construir los barcos y hacer el sitio recordar que cuando Tenochtitlan el último bastión que se da que es el gran islote no fue justamente lo que conocemos como Tenochtitlan sino fue en Tenochtitlan donde esta ciudad hermana por así decir lo que era prácticamente hay por ahí una incidencia que se llama La Constancia y por ahí había una casa que tenía el señalamiento de donde había sido tomado Tenochtitlan preso que era la laguna o sea la lagunia se llamaba la lagunia o sea la laguna y ahí había el sitio exacto donde había sido prendido Tenochtitlan pero ya no han encontrado esto es mi investigador y recogió la plaga por la González que se llama la iglesia sí esas iglesias hay información interesante está como en la iglesia donde salen de Puerto San Juan hasta Leo ahí en la esquina hay una placa que dice por aquí pasaron a Sofortes cuando fue ese sitio ahí han puesto camino a Tacuba hasta el verano se encuentran en nuestras calles aquí en la ciudad de México entonces cuando se da este proceso de colonización se dan alianzas entre las tascatecas españoles y se dan intercambios también se da este proceso de por qué crear este mestizar esto fue también política real la corona española en el sentido de que ellos veían justamente en las primeras épocas no se podían mezclar este por qué circunstancias este luego en una de ellas la lengua no en otra era el abuso no porque también muchas mujeres fueron mezcladas y demás pero también algo importante de tener en cuenta cómo se forjaban aquí las alianzas entre los pueblos en Anáhuac como en el caso por ejemplo de la cultura de los purépeches les llamaban tarascos que también eran los cuñados entonces se hicieron a veces por medio de los matrimonios para mezclar sangre y de frente entonces esta circunstancia también la realizaron los españoles recordaremos a la Madinche como también ella de la zona también acá de luego se entregó un grupo de mujeres también de cortesantes para hacer estas funciones entonces estas alianzas que se dio por esta cuestión justamente buscar esos lazos sanguíneos y fraterno crear una fuerza en ese sentido el relato es que hay por ejemplo en torno a cómo se daba el contexto en el siglo XVI cuando empezaron a colocar esos puntitos las ciudades ya coloniales aunque más del 80% de la población era natural así lo llaman y había parejas que eran cargos administrativos de españoles con españolas que estaba todavía muy marcado no se daba esa mezcla ya fue hasta entrado casi a finales del siglo XVI cuando entra una política antes estaba prohibido por órdenes que van ver cómo era la conexión que se tenía ya se invitó inclusive la gente que venía de Europa a Veracruz tenía que revivir su autorización para abordar en los primeros viajes de los 30 años mujeres casi no venían de hecho tenían nada más puros hombres por esta circunstancia del enfrentamiento también había mujeres que eran tremendas eran unas guerreras raras inclusive una de sus guerreras más bravas era una mujer que vivía una super así en la esquina en el caucho era impresionante pero poco a poco cuando me fue acercándose que fueran permitiendo que mujeres se vinieran hacia el nuevo mundo también recordar que no todos los habitantes de las provincias de España tenían acceso al nuevo mundo nada más de Castilla de lo que es Andalucía de las zonas centro y sub eran los que tenían autorización para llegar aquí vascos gallegos lo que también sería personas de la zona este como en el caso de Cataluña no tenían acceso porque en España había también enfrentamientos entre estas regiones entonces ¿cómo se adaptó la trotecaya aquí en este proceso de colonización? pues bueno esta fecha es la que nos dan en la historia oficial la historia colonialista nos dice México cayó en 1500 si México hubo pero la trotecaya se mantuvo con los mayas desde 1997 en el siglo 16 también se dio esta resistencia en la zona inclusive con los chichimecas con los francisco tenamástica y otros platones de la zona norte sacratica San Luis Cortés y por la zona de la huesteca también se enfrentaron en momentos de enfrentamiento y pues de una forma interesante se fue dando ese proceso como dentro del siglo 16 el siglo 17 perdón se fue creciendo esta imagen del 80 90% de población natural y 10% de población extranjera que al momento de ir consolidándose esas ciudades coloniales y de invitar a la gente a convertirse a la nueva región a un nuevo modelo también económico y político de forma natural este mesizaje se fue dando un poco permeando hasta que los días después ahí lo pudiéramos conectar ese tema con lo que también sería la guerra de castas o sea había una discriminación que todavía es palpable en nuestro siglo XXI ¿no? este recién lancos y están negros y así es indio o sea de todas lo mejor es que hay cualquier circunstancia de discriminación que viene desde esas épocas porque recién dice esto por ejemplo un habitante nativo por así decirlo o un indio que le va a en las cartas no podía caballar un caballo o una mola mucho menos poseer un arma eran los primeros prácticamente los que se tenía recién en Puebla ahí hubo un pintor que se asombró porque aparte de su calidad técnica la corona le dio autorización para que tuviera montar un caballo y era algo impensable así tan extraño se llegaron entonces ante esta circunstancia lo que nos dice la historia colonialista en 1521 y acá en todo este proceso ya después en el siglo XVIII podemos ubicar nosotros como guerra de casta en primera instancia lo que nos remite y también se cita guerra de casta por esta perspectiva colonial es el hecho de que había desigualdad entonces la gente del pueblo buscó exigir sus derechos y esto de distintos matices acá en lo que es la península de Yucatán en lo que es Felipe Carrillo Puerto está entre Tulum y lo que es Chetumal la capital de Quintana Roo aquí también se dio un momento interesante aquí la época clásica ya se existía lo que llevaban la cruz pariante aquí se construyó una iglesia un templo que también fue muy importante y aquí estaba ese oráculo en Grecia y este oráculo invitaba a la gente a coordinarse a enfrentar la batalla porque se dieron muchos abusos en esta circunstancia de apropiación de los terrenos la asignación de salarios y otras circunstancias en cuanto al entorno por esta animación que propició que la gente fuera despojada de su tierra de sus bienes que fuera masacrada entonces esto hacía hervir la sangre la gente no se dejaba porque había tanto abuso en lo económico como también en lo religioso la gente que no se convertía en la fe católica se tenía amenazada por ser aniquilada y esto propició también la existencia de varios tipos no tanto de las radicales porque se sucedieron en la zona del sur primordialmente donde había grupos que estaban preparados para dar la batalla y la extinguida es lo que decían tenemos que extinguir a todos los occidentales su fe y todo y estos grupos fueron perseguidos hasta aniquilarlos hasta que se perdieron en la selva por otro lado también hubo grupos que fueron más accesibles en ese sentido y lograron de una manera estratégica no radicalizar tanto esa resistencia de los occidentales que habían permanecido sino que dijeron vamos a permearnos y fue la perspectiva que tuvieron y se metieron en lo que fue ese modelo colonialista y que mundialmente tuvo acompañado como se coloniza a una civilización llegas con tu ejército aniquilas a sentir el miedo y ya después de ese miedo metes la iglesia ya con la iglesia le das paz le conforme le dices que es para un mejor para mejorar las condiciones y ya después seguir captando la iglesia bueno la guerra de independencia literalmente lo que define es la emancipación del grupo criollo en Amargo pero yo creo que cuando empiezan a entrar los derechos que corresponden o cuando quieren hacer el acto civilizatorio de las etnias corresponde justamente al cuarismo que es donde el poder de las leyes de reforma logra andar reales a la iglesia por un lado y por otro lado su principal exponente que llegó al presidente de la nación es Benito Juárez entonces básicamente yo creo esas posiciones históricas primero la de la independencia como una forma de emancipación del creyismo hacia la colonia hispanera y luego ya después el juarismo como una reubicación étnica y incluyendo en mi expresión hasta esas épocas es cuando cuando empiezan básicamente a tener armas a tener cabalos a tener hasta esas pintadas y todos los reveses de las leyes de reforma a la iglesia básicamente es interesante ahorita también es algo que consideramos comentar en esta sesión para tener esa perspectiva también que es es complejo pero también en esta circunstancia en el proceso que colonización les comentaba se entra con el miedo se masacran después entra la iglesia y entra después el gobierno a recaudar los productos entonces eso se fue expandiendo poco a poco en el siglo XVI eran 30 ciudades colonientes no importa si estaban Bacalar en Veracruz en Felipe Carrello aeropuertos lo que se ve por acá en esta zona también había otra y se fueron poniendo una por una Zacatecas y de ahí se fue expandiendo para justamente identificar clases y puntos específicos y de ahí extraer las riquezas tanto por las condiciones geográficas y la revisión del territorio hasta también la extracción del oro en las casas de las ciudades como Zagareca y el control político económico por la estrategia en el caso de México después Acapulco todas estas relaciones entonces se colocaban en los puntos específicos por México o Centroamérica también hacia el sur y ante esos puntos la gente que estaba en este proceso de resistencia como vamos de lleno que nos enfrentamos así como los kamikazes japoneses mataron o murieron mucha gente se fue en esa línea y otros se mezclaron en todos los aspectos tanto político y bueno en el ángulo de lo religioso en este proceso de comunicación que era también que fue muy que fue muy eficiente la gente vio que también por ahí podían meterse por supuesto me adapto me convierto a la nueva fe cambio de nombre y va a cambiar la organizanza occidental y en esa circunstancia se ofrece un movimiento que se llama Inclator en el cual había redes de personas que con esa pinta de mantener y adaptarse en la nueva fe por el otro lado mantenía esa red y esa comunicación y también preservando tratando de preservar los conocimientos originarios entonces un proceso bastante interesante el cual también ha sido ocultado no está así como que tan accesible la información pero pues también buscamos que a través de esta discusión que hacemos todo nos pueda así conducirse a personas a que busquen el tema que te llame la atención pues a verdad ser un chapuzón en todo esto que es justamente como se va rescatando y compartiendo este conocimiento entonces hubo gente que se que se enfrentó de lleno gente que entró por este en el mismo sistema colonialista y tuvo su lucha de resistencia hasta que como cayó como cayó talla sal este pues también después de eso no terminó todo no o sea distintos grupos se refugiaron se perdieron en la selva inclusive hasta este siglo XXI hay comunidades que están aisladas circunstancias geográficas este y bueno ahorita llegando a este proceso de 1797 hacia 1821 por ejemplo con la independencia que fue lo que sucedió la cortecaria se fue poco a poco este fue decayendo en cuanto al alcance a la discusión con la persecución hubo tanto por la inquisición como por el gobierno para evitar la insurrección que fue constante hubo más de 500 levantamientos armados este en la inquisición de 1883 este eso también muy poco se conoce porque esa información se restringía porque se procuraba dar también una imagen de que la colonia estaba bien y mientras más recursos se generara tanto en la colonia española como en la barricana no había problema entonces toda esta convulsión en los criollos que ya ven a traspaso de las generaciones se han hecho del control y también del conocimiento del entorno y se da la decadencia del gobierno y la corona allá en España y aprovechan para con la constitución de Cádiz y también ver que ya estaba aquí ya estaba el gancho y el nado por así decirlo en el modelo de la colonia nos aprovechamos lo sacamos y se quedaron con ese proceso y la cosa se mantuvo así además cambió de manos hasta ya después la entrada también del siglo del siglo XX la revolución mexicana es prácticamente contra que luchó si es lo mismo o no mira un poquito para atrás en la circunstancia del cuarismo y es muy interesante esa situación básicamente le dan el crédito a la iglesia y es penetrado esto por las ideas nuevas y novedosas que se dan en el occidente y a mí me llama mucho la atención cómo es el ingreso de la masonería dentro de las instituciones a tal grado es el ingreso del humanismo y de la masonería en ese momento que justamente a Juárez lo rege como líder étnico pero por otro lado uno tuvo en ese momento algo que también es una pregunta también muy disparada pero ¿no tendrá alguna relación la masonería con la tuantecaño? en ese momento el cual es muro pues hay alianzas eso también es algo que debemos tener en cuenta si si nos pusiéramos por ejemplo en el contexto imagínense de cuantas años sabes que las cosas van a cambiar por ejemplo en el caso de las instituciones técnicas dijeron pues si nos aliamos con esto nos va a cambiar algo nosotros tenemos que ver que se pierde que se gana en la negociación llegando nuestras cartelas a apoyar a los españoles bueno primero esta es la que cayó que nos titla se estudió en su autonomía y yo digo bueno ustedes van a seguir nuestro modelo porque es lo que vamos a y inclusive la religión la lista taurina en fin y en ellos no pagaron impuestos que antes era contra los que lucharon con los mexican entonces en ese como dice entre los grupos mazones en las comunidades que los grupos que llegaron a crear el movimiento originario pues también llegó a existir esa con el centro hay también mucho que ha sido en el caso que por ejemplo de la independencia como de la revolución se han tenido en cuenta de un modelo que oprimía que abusaba no era abusivo y pues triste ¿no? porque ni la independencia ni la revolución se logró consolidar esa igualdad esa equidad que hasta nuestra época actual pues no no sea tan igual bueno pero la parte fundamental de la revolución ya más bien es el ingreso al nuevo de producción que era el capital o el capitalismo básicamente y yo creo que la 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 digamos la la cosificación o el punto alto de la revolución está con el capitalismo pues en ese sentido este yo creo que convendría también observar como un punto de análisis cuál es la relación que existe entre entre la idea de Tortecaero y las nuevas ideas que que se exponen acerca del ingreso del capitalismo pues es otro paquete otro paquete de análisis y como en el caso de Zapata ¿no? con la tierra y libertad o sea también la Tortecaero que procuraba era un modelo completamente diferente ¿no? de la privatización de los terrenos destacada pero no había propiedad privada como tal sino se asignaba la persona para trabajar ¿no? este y de ahí pues si se daba una parte del Estado para mantener este el desarrollo pero sí que interesante el hecho de que lo que se por lo que se luchó por lo que millares de personas murieron en la independencia como en la revolución fue ese abuso ¿no? la Tortecaero pues procuraba en ese espíritu justamente este en mantener un desarrollo integral los sentimientos y eso no se da hasta la época contemporánea este aquí partiendo ¿no? después de todo esto que también nos comentas aquí tengo que citar a Carlos Castaneda que este también parte de este curso él es una persona formada este con los valores ya occidentales ¿no? este y en base a su investigación le digo por lo que las enseñanzas de Tarabán este él casi no lo saca por invitación del maestro suyo que era su técnico de maestría entonces como saca le corrige le da una corrección de estilo lo sacó desde su perspectiva a tener un acercamiento ya con este con estas culturas originales que de plano fueron relegadas ¿no? desde la época de la colonización sí se dio una alianza pero la mayoría de la gente quedó allá en las montañas relegada por defender su identidad este se fue aislando ¿no? que es lo que ocurre con nuestros pueblos indígenas en la actualidad ¿no? que ahora están en las montañas se dio más recónditas del Pirredo de Oaxaca de Chiapas de Nacerba de Jucatán Quintana Roo ¿por qué están ahí? pues porque las ciudades como esta han hecho que se vaya acabando ese sitio y ya después regresan y hay unas convenciones de la escuela habitantes ¿no? ahora ya ha cambiado mucho las personas que en la actualidad tienen una por ejemplo en el caso de la lengua son como cinco millones en nuestro país ¿no? que hablan su lengua ya otro gran presentaje que está en ese proceso también de ya hablando de lengua española ya en el modelo occidental ya es poca de las personas que mantienen todavía ese vínculo con su cultura tan originaria ¿no? entonces Carlos Castañeda aquí es importante mencionarlo porque después de todas estas luchas de estas batallas yo creo que tres cuestiones muy importantes a raíz de la de la nueva postura de la nueva digamos el seguimiento histórico podría ser la independencia como la independencia de los crímenes el cuarismo como parte de la revaloración de las etnias junto a las ideas mazónicas la revolución como el ingreso al capitalismo pero yo después de eso veo tres posturas que son muy interesantes la primera postura que yo veo es la postura que bueno para esto que el resultado del mestizaje parece ser que es el avance histórico de este país la consolidación del mestizaje y básicamente dentro de esto veo tres posturas muy importantes históricas la primera que ya es de José Vasconcelos en donde replantea la situación de la raza cósmica como una responsabilidad histórica de tanto tener las ideas de México antiguo como tanto tener las ideas de Occidente con el objeto de formular una raza hacia el futuro pues la otra postura que me encuentro es con la que maneja por ejemplo Octavio Paz que es la situación de un mestizaje jodido que son los hijos de jodidos y nuestra postura de nuestra jodida esa es otra postura a contraste de lo que de lo que desarrolla la posición pasconcelista pero por otro lado mígate otra posición muy interesante que rompe con eso dentro de esto es la posición espiritual de Carlos Castaneda se me hace que son las tres posturas más básicas o las tres líneas más generales que se pueden seguir ideológicamente dentro del procedimiento histórico de México antiguo y de la política yo creo que habría que contar las relaciones que existen entre esas tres posturas somos raza cósmica somos mestizos plegados o tenemos que atender por entero a las experiencias espirituales y culturales tan solo de la náhuatl que finalmente es la postura donde se resume la situación esta de los que llevan la tradición o sea todos los compatriotos capitales y abuelos por un lado está descrita dentro de esta postura por otro lado la anillo a ellos que está también tratando de dejar todos los escritos espirituales y demás y por otro lado también las posturas gubernamentales o sea verdaderamente manejan el asunto de esta raza fregada corrupta etcétera etcétera por herencias culturales o la postura de la responsabilidad histórica como que a grandes razgos es muy interesante también y por ejemplo en la parte política también antes de Castaneda de ultramediato del siglo XX también un poquito antes de que Carlos decida su oposición existió el movimiento restaurador de la cultura de la un partido político que buscaba justamente en base a una reflexión de este entorno con esta herencia de los pueblos originarios hicieron investigación muy interesante también acerca de cómo era la política y cómo se distribuían desde el modelo desde el Carpulli así hasta la parte más alta con el gran consejo de lo que sería Platón y la Siguajora entonces este movimiento buscó justamente también retomar esto y fundamentarlo políticamente fue atacado después también por el modelo de gobierno se diluido Carlos Castañeda logró impactar a más gente en ese sentido de nuevo como esta referencia porque también propició que se enfocara un interés de forma continua desde lo que fue la colonización se apó la atención de forma global en un nuevo continente que es lo que había ahí y nutrió prácticamente van a toda Europa Italia no sería la misma sino nuestra influencia esa es la pieza de tomate de chocolate que tiene forma de suizo es el mejor en la ciudad de aquí en el fin que esta la torteca sigue desde esas épocas haciendo una aportación constante a pesar del ataque a pesar de esta colonización y de la devastación a pesar del genocidio y de la prácticamente anulación de tantos códices y pasos en fin a pesar de eso se ha logrado posicionar en la política igual hemos visto que no ha sido imposible lo que es el aspecto histórico lo vemos se ha abrogado definido en la ciencia que es también la historia occidental esta cultura vamos a poner mesoamérica para ser más fácil nuestro objeto de estudio pasándose por el arco de triunfo hasta el mismo nombre que tenía estos territorios y el nombre lo que se me hace lamentable es el modelo colonialista que a una cultura le pone como a la historia no como esa gente se llamaba o sea se llamaba entonces Carlos lo tomamos como una referencia en el sentido de lo que ya desde su perspectiva occidental como la que tenemos la mayoría de nosotros hubo un acercamiento con lo que quedó con ese vestigio y ahí encontró unas obras interesantes que fue lo que hicieron despertar esa curiosidad porque hay tanto gente de tradición hay académicos hay políticos jamás de casa de estudiantes que han tenido contacto con esa obra que antes de meterse a estudiar a la cultura en las bibliotecas o en las revistas se han acercado de un pasatiempo o de lo que llamaron la atención así posicional al menos esa es la referencia después citaba el año 2012 como una referencia en el sentido del uso y del abuso que ha habido contra este conocimiento original de Carles y una perspectiva propositiva en la búsqueda de estas raíces y en el 2012 como un testigo de cómo toda una manipulación consumista mercantilista y demás pues no importando lo que un poquito era totalmente todo este shock que se tiene en el 2012 implicó también una reclamación constante de los mares es decir que había mucha gente que con sus intereses económicos o de ego de sacarle el topo real lo que hicieron fue desventuar atacar a esta cultura magia para decir una supuesta de lo que decías que nunca que nunca necesitaron así que nunca tuvieron un sistema sólido hasta como las estupideces es la que se dice en el que es el canal de la H que dice que los extraterrestres o sea hasta ese nivel de estupidez no se llega y tristemente hay mucha gente que sigue creyendo eso no es así el astronauta y eso es a lo que nos estamos enfrentando oye pero si no tan solo es el punto de vista occidental yo creo que yo creo que bien tomada la metodología occidental bien tomado el cristiano catolicismo y el cristianismo en general yo creo que hasta puede ser compatible en un momento determinado con las ideas de la plenica bien analizado pero aquí hay otro otro medio que es el neoliberal ismo en los estados unidos con sus puntos de vista en función de esto y yo creo que somos más interesados en promover a los extraterrestres en el 50 total todo más en el 50 centros en relación a las culturales sí exactamente todo esto es el manejo de comunicaciones y cosas ocultas que es lo que hace realmente nos distrae muchas veces pues algo así que se engancha de eso y te olvidas de meterse a leer un libro de poemas o de ver las obras de arte en los sitios por eso la información que es así muy wow así como apantallante y lo que realmente está haciendo es una destrucción entonces ahorita en este proceso ¿qué es lo que está sucediendo en este siglo en este siglo nada más de la mitad como una referencia este este esfuerzo que es lo que busca hacer es justamente estar a conocer un poco estos elementos estas secuencias para ubicar diciendo ¿cómo está la cortecalia en nuestro contexto contemporáneo? bueno vivimos en este proceso de colonización desde el neoliberalismo todavía hay muchos abusos igual como en la época de la independencia y la revolución se siguen habiendo casos de abusos con las comunidades o como en el caso de también transnacionales en el caso de Tijuana cuando tuvieron un centro comercial encima del territorio sagrado no se sabe qué hubo abajo se murieron cantidades impresionantes de dinero ya beneficadas y beneficadas por medios internacionales porque a nuestro gobierno hay elementos que no le convenían sin embargo eso ya quedó evidenciado y ahí está el centro comercial igual va a sentir el fraccionamiento y qué es lo que está ocurriendo en esta época contemporánea esos abusos se dan ahí se dan en el estado de Nucatán en Nacarodon en nuestras costas y siguen siendo arrebatadas los jugadores originales para capitar esta guerra nacional que abusa y que saca beneficio propio y sigue imaginando estas ciudades esos puntos que comentábamos en ciudades sobre el el de 1916 es lo que se sigue haciendo repitan al pueblo exigen que vendan sus tierras y se hacen pagos y vean grandes concretos y con turísticos es lo que pasa con esa que se imagina que se va a una hora más algo que se presenta o la si bien le van algún trabajito para cambiar el piso tanto en ese sentido ya sabes desde el interior donde estuve en playa que ahí en el quintanadó algunos bueno no sé si es quintanadó o lucratán pero algunas personas que viven por ahí el gobierno les ha dado desde tierritas a una de las amistades que tuve ahí hizo un comentario que le tocó un cenote entonces me hizo muy interesante saber que yo no sé si el gobierno no sé de dónde yo esco que sí y sobre todo que nosotros hablamos de los dos estados pero el que les diera tierras para trabajar yo no sé con qué fin no sé si su herencia no lo sé pero sí me llamó mucho la atención esa parte sí entonces es aumentable luego por ejemplo en el caso de Catán donde de forma inexplicable los nacimientos de gobernantes aparecen con cuatro años en edad y ya tienen cimentarias así lograr las humanidades ahí aquí era gente de Catán así se los dan pero tienen razón porque para justificar que los otros tienen más nosotros les damos para los otros exactamente lo que pueda ver entonces esto a qué igual también como en el caso de tiene el tonio tiene nación cantan haciendo abuso ahí y ese presupuesto de las comunidades ahí no todo queda en el negocio entonces se venden los sitios sagrados prácticamente se restituyen bien qué se hace no o sea que la donde cae donde está o sea en todo este proceso de su esplendor en su ocultarse de protegerse ahí como un gato se está perdiendo muchas zonas o hay por ejemplo también casos lamentables en el caso de la zona occidental donde desde luego los campos escondidos para marihuana y otras plantas así hay campos que inclusive están hay pirámides ahí o con la lucha que acasen en la zona occidental conectas ahí plantillos también la misma incidencia del crimen organizado detrás de esta zona ha hecho que se ve un fenómeno muy interesante que también es de llamarla de cristiano es en las comunidades de los pueblos originales en la zona purépecha con todo este abuso y este cerco que hizo el crimen organizado un gobierno con producto de toda esta violencia que se da que ha sucedido acá prácticamente en esta zona en esta zona sur que es donde ha iniciado este proceso de las policías comunitarias estas policías comunitarias que han sido muy atacadas por el gobierno que dice no es que no tiene que haber ciudadanos armados para eso están y veo las circunstancias de los pueblos olvidados donde ya no puedes salir a la tarde por esta circunstancia de que ya vienen en la calle y los demás se aniquilan se descuartizan la gente arca de todo eso el gobierno y el ejército y la marina nos unimos nosotros nos unimos nos integramos y nos atendemos y eso desde hace unos siete años con la política esta guerra contra el antelagráfico todos estos pueblos estas comunidades originales fueron unidad entonces en ese olvido en esa esclerosis que también se está dando la que dijo vamos a arreglar nos defendemos los pueblos y se empezaron con esta situación que mandaron nuestra lengua mandaron abonámonos empezaron a tejer esa ley el guerrero está sucediendo igual lo mismo se toman carreteras y demás porque se dicen que por qué pobres turistas no los dejan pasar las cargas vemos ahora en el caso de los yaquis cerrar una carretera porque han perdido mucho ganado mucha oportunidad de desarrollo y de consumo del agua está complicado y lo que es lo que nos dicen es que esos yaquis hay tanta gente asándose en el desierto pobrecitos no los dejan pasar porque es una circunstancia debil la gente está exigiendo agua porque ya no hay y se la están dando la ciudad del almocillo no es que aquí no importa que se mueran de sed si ya están muertos se hambre que se mueran de sed entonces guerrero en Oaxaca se está dando potencia comunitaria que se está hundiendo Chiapas o sea si lo vemos por todo el país se está dando este fenómeno los huichones también están se han hecho para la explotación de dinero de extranjeros están en general que se las iba a la explotación de un convenio no se está quejando de que no están respetando ese convenio que va a ser un año que va a ser un año y eso que se ve como la invasión de las mineras canadísticas de otros países y también nacionales como el caso también de Xochicalco o sea está muy cerquita de la zona biológica y también como encontraron que se puede extraer hacer una fina y hacer abierto entonces esta lucha se está dando de una forma espontánea en el abandono y en el olvido y se está encontrando una gran fuerza en estas comunidades en primera instancia se han hecho que los niveles de violencia se reduzcan pero ya el momento de encontrar esa unidad de integrarse en cada pueblo en su región se está buscando más allá inclusive también lo que vamos a poner aquí en el canal se amó mucho la admisión que por ejemplo la policía comunitaria del estado del guerrero dentro de su distintivo donde tienen un álbum o algo entonces ¿eso por qué es? ¿a qué se debe? tenemos que este es un modelo que nos está amigando que nos da nuestro centro y es gente que está buscando encontrar ese equilibrio encontrar lo que es la tortecaya y la tortecaya es el artista es la que le dan a derechos la gente o sea el instinto es el antecedente que hay en lo que es la tortecaya hasta que base la unión en hacer calcular y en organizarse bien en defenderse en curarse y compartir el conocimiento como se encuentra el bienestar tanto personal como la comunidad y esto es algo a tener en cuenta en el caso de los murepecha para hacer esa defensa de su territorio en hacer expulsar tanto a los que creen organizados por esta inclusiva al gobierno en este sentido encontrar esa autonomía que también se ha dado en Chiapa como en el caso también del departamento zapatista finales del siglo XX que es lo que consiguió levantarse y tomar la capital del estado de Chiapas o en el siglo y en otros sitios en municipios autónomos entonces esto a que nos lleva si se está buscando proteger el entorno atomizado en las cidades del sur y el cabello ya está creciendo más se está buscando encontrar ese origen se está buscando encontrar esa o sea en preservar esa raíz en preservar las dos fundos en encontrar ese espíritu que tiene la en el sentido de procurar que la vida sea mejor que la vida sea mejor que la vida cuidado porque ahí la postura está también del lado del ejército nozucano tiene gente estudiosa de la cultura de la cultura del anáhuac y de la cultura entre otros tantos yo puedo visitar a escritores conocidos que colaboran justamente con el ejército con los objetos de dar también una línea una línea de la anáhuac a este institución pues tanto por un lado la parte rebeque retoma los valores pero también del otro lado de la institución se están retomando eso es importante también como vemos la fon assist se está expandiendo la tortecaya ha sido distorsionada la tortecaya es olvidada perdida, pero lo que tenemos en nuestro contexto es un panorama muy amplio que tenga también ganas de acercarse que me llame interés ¿cómo podemos acondicionarnos a ser torteca es también esta condición lo que busca es justamente la experiencia creo que de todo este arcoíris esta gama que hay en la historia, en las artes el torteca es integral es médico eso es también es espiritual el torteca es amplio, es vasto entonces ese panorama lo que debemos hacer es buscar de la información que no sea de utilidad siempre cuestionando todo buscar el entendimiento así es cómo podemos acercarnos a ella y poder cerrarla a través de la perspectiva general de la realidad que está aquí en el canal también a través de libros como el caso este de calendario de Sanado de Sagrado 13 de la Reca es que no nada remitirse también tanto a personas como en Portilla que es el enemigo con una perspectiva también académica y también a buscar más allá de eso lo importante es asumir esta condición en la biblioteca de verificar de experimentarlo todo entonces con esto yo creo que si tienen algún comentario de la pregunta para que la unirán bueno así más o menos es una generalidad de cómo es la Portilla que es el antecedente y pues la invitación está para para seguir cultivando esa condición procurar encontrar la coherencia también en buscar ese equilibrio en nuestras vidas de forma integral tanto en el aspecto físico emocional para nuestro trabajo para nuestras actividades familiares y para que la biblioteca los canales se creen el equilibrio de esta provincia y debemos procurar siempre caminar por el medio de esta lista de la comisión coronaria y esta lista de la comisión que es muchas gracias muchas gracias de la comisión Gracias por ver el video.